Salad Oh, mané, mané And for me for me, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente del YouTube? ¿Cómo estáis de buen rollo? Bueno, yo creo que estoy de buen rollo Ya sé, ya sé que estoy perdido Yo estoy perdido de YouTube Yo últimamente es que no entro Para nadie, pero estamos aquí Con el Big Conve, con nuestro Tarko Bobasovich It's Topic YouTube me dice Que te está quedando un muy buen modo carrera Muchas gracias, yo te lo juro que voy a subir Más a menudo de eso Hoy voy a subir dos vídeos, tío A tomar por culo El Samo me dice, Sánchez, te recomiendo Que te instales la aplicación para celular Player Potencial 20 Ahí está Ahí es como un buscador del FIFA Puedes buscar por el nombre Mira, tío, que bien, ¿no? Espera que te doy el corazoncito y me lo guardo Ficha Hazard Pressing del Bayern Múnich 2 Progresa un montón y puedes venderlo por 75 millones Por cierto, tengo pensado en modo carrera Que voy a ser muy guapo Nada más que digo eso Ya lo veréis Vale, buscar en el Bayern Múnich 2 Que si no me equivoco está en la tercera de Alemania, ¿no? Bayer, 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 Bayer ¿Qué es? Delantero 18 años Pone algo de potencial Mira, tío, eso me lo guardo también Con la cara que tiene Demuestra también gran potencial No guardo Mil guardo No No Vale, este es el que me habéis dicho 20 años No pone nada Este termina con trato Vamos a observarlo Porque el termina con trato Lo podemos pillar gratis Y este también termina con trato Vamos mirando Termina con trato Usar un vistazo Este tiene 32 años 32 años y está en el segundo equipo del Bayern Múnich Te tienes que replantear tu carrera, hijo Hazme caso Tienes que replantear tu puta carrera Debería haber visto a los porteros Porque el Valle Deben cuando Ah, aquí está el Fruits Este, tío Termina con trato en 11 meses Pide la sección de Tami Abram Siempre acepta y juega con dos delanteros Ya es que estoy acostumbrado a jugar con un delantero, tío Del último team Estoy súper acostumbrado Ahora tenemos este partido de la EFL Hecha Vale, esto es Copa Este me lo voy a jugar porque como no lo es porque estamos eliminados seguro Este no había ida y vuelta, ¿no? Vale Echamos en Agosto Vamos a darle un pollo de caña, tío A ver si podemos subir A la Premier League Yo creo que sí Que subimos, sí Yo creo que subimos, sobrado Vamos a jugar partido, tío Uf, lloviendo, tío Vamos, tío Eh, ¿está solo? Vamos, tío, espectacular Vaya jugada Como un pieza, tío Joder Espectacular Gómez Vaya jugada, tío No crece ni en equipo Espectacular, tío Espectacular, tío Ah, él le ha grabado Cabeza Rana Hostia, tío Este es el de la cantera Gol Perfecto, tío El guaje El guaje, no perdonad Los cornes Siempre que podáis sacarlo ahí, tío Con dos barras Es lo que más me está funcionando Los cornes, tío Si yo entiendo un montón de goles En el full champion Y en el rival, tío Cornes siempre ahí Hacerme cazo Buena, buena, buena De todas formas Lo había parado Y tier, tío Qué bueno es, tío Qué bueno es, tío Qué bueno es, tío Para esas divisiones Es espectacular Bueno, primera parte tranquilita Muy tranquilita Bueno, tío Mi equipo contra equipos Y malos Es espectacular Lo que me cuesta ya Es la premia O los equipos más fuertes De esta liga Pero Contra equipos Así Flojito Mi equipo responde Espectacular No entra nadie, tío Hostia, qué bueno ha fallado, tío Hostia, qué bueno ha fallado, tío Hostia, qué bueno ha fallado, tío O sea, no lo ha fallado Nunca había, tío Estará cansado Vamos a hacer cambios, tío Vamos a dar un poquito de descanso Porque Es el buen jugador descansado Y la plantilla que tengo es cortita Tan patúo, tío Lo cortan dos Vale, el A-B este lleva a tío Vamos a dar un poco de descanso Qué buena, Devalu Qué buena Hacking fengo, tío Hostia, tío Qué estás reventando Perfecto tío 2-0 Partido tranquilito La primera parte hemos resuelto el partido La segunda muy flojita pero Bien Nada tío Y que ha jugado de maravilla En su primer partido Espectacular tío Un buen debul Tarta la vista porque lo he fichado Buenísimo Las entrevistas estas Que opinas del partido Estoy muy feliz con mi jugador ¿Qué opinas de la segunda parte? Ahora tengo que concentrarse en el siguiente shock Venga Venga hasta luego Lo hace viste ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere? No era el rival apropiado tío Eres muy malo Me estoy moviendo mucho porque es que tengo la pierna De una manera que me duele tío Yo creo que ya no vamos a fichar más Tengo 4 millones nada más Con 4 millones que voy a hacer tío Porque voy a fichar un paquete Yo quiero comprar nada más Ahora Yo quiero comprar nada más ahora Voy a incluirle a alguien tío A ver si por casualidad Villa es el único que va a alejar El ave que no lo voy a faltar Podría ofrecer la casilla Es que este no me lo voy a ofrecer tío Es que este me sirve a mí Eso en verdad Villa podría ofrecerlo 6 millones tío 6 millones y villa Si es 6 millones y villa Es que ya sabéis Adán otra oración Es mi favorito del proyecto Un poquito menos tío Un poquito menos 6 y medio tío Picará Vamos a ponerle eso Voy a darle el medio Que nos hace falta dinero 6 y medio tío 6 o 6 o 100 Si Ahí va me la juego Me la juego tío Joder tío Hijo de puta Que no tengo dinero tío Que voy a cambiarte a mi delantero tío Si está subiendo Si está subiendo Es que yo mira Te doy todo lo que tengo Todo Es que no puedo darle más Podemos llevarnos Dos días No tengo tío No tengo pasta Me falta muy poco Pero Porque es la oficina Por mucho Que me ponga Aquí de traspaso tío Quizá un poquito más Podría ofrecerle Pero no mucho más Tío Me la voy a dejar así Por si acaso Pero No creo que llegue No creo que lo voy a dejar así Pong fong tío Hostia que hemos fichado a Dama tío Sabéis lo que puedo liar yo con a Dama tío Es solo hay que mejorarle el tiro De delantero centro matador No te puedo pagar eso Dama Yo convertí en el puto amo del equipo Tres años Venga yo te doy lo que quieras tío Perfecto No puedo pagarte eso No puedo pagarte eso Quitar modificación y salario Que puedo pagarle más tío Me va a decir que no tío Tengo que esperar una semana tío No tengo pasta Dios me falta súper poco tío ¿Cómo podría hacerlo tío? ¿Cómo podría hacerlo tío? Yo creo que si vendiera 10 machi Bueno tenemos partido ahí de liga Jugamos de visitante contra el pasto Y cómo va ese equipo Y cómo va ese equipo Va peor que nosotros Va peor que nosotros Vamos simularlo Los partidos Vamos a jugar los gordos solo Vamos a ganar 2-0 Perfecto Vamos a esperar que se estabilice un poco más la liga Vamos a ir entrando a esta gente Vamos a ir entrando a esta gente Vale 7 millones tío Yo prefiero a Dama tío Vamos que sí tío Que a Dama lo pude petar mucho en el BIS con BIS A ver 65 de media vale un millón Es decirme el potencial tío A ver quién me ha dicho para escribir Dardo quiro con mi interficia Añaki Peña y Ibrahimovic No valen mucho A mí me costaron 7 millones Pienes el modo carrer con el mismo equipo Tienes que ganar la liga y las copas En las que compite En las que compite Y cuando aciende te dan 7 millones Douglas Balonso Estoy flipada Silla Tiene 60 de media 300 mil vale una persona Tiene que subir la paola Decirme de aquí quién es el que sube un poquillo más Porque es tan barato Y alguno podría coger Tiene 69 de media Tiene 69 de media Con 20 Ay no No le dan millones Hay que echar un poquillo atento tío Vale no tengan foray creo que se iba por arriba No 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 Entonces ya que no lo vea nada El chai el 12 Estar 12 O a 1k La plantilla está descansada Así que simulo tío Simulo Ganan los partidos fuera y pierden los de los que a ti Es que es increíble Wagner Portero malísimo Fruits Fruits no está mal Fruits si se que sube Ese es una puta mierda 63 bueno Ya pude intentar otra vez que ya ha dado otro engine Se va ya con su encerro bien Breath form Lo voy a simular y si no en el siguiente es que me voy a jugar todos los partidos Porque es que si no Pero vamos Yo creo que íbamos a arrasar Los dos tío Eso es que necesitábamos a super a damas ¿Para que reviente esta vida? Vale Vale Se ha vendido Vale Me ha dado 200.000 de presupuestos más Se habrá añadido ya Creo que sí Traspaso Centro de traspaso ¿Dónde está la dama tío? Otra vez Otra vez negociar Venga ya tío Otra vez Tío Tengo que negociar con él Bien Intercambio de jugadores Delantero Pilla Contra oferta 6.000.000 Ahora me va a pedir más Tío Tezquillas Loco perdido Tengo 6.000.000 Luego 6.500.000 Y vamos a bajarle Vamos a ponerle a Kiri aquí A este tipo le pasa tío Venga, hombre Me ha pedido ahora más que antes, tío Estamos logo Vale, hay un partido de copa Ese sí me lo tengo que jugar así 9 millones ahora, tío Esto que insulto es, tío No puedo con 9 millones, tío Que si no, después no tengo dinero para comprar Si fuese 7 como antes, creo que sí Porque creo que ni poniéndome todo en A ver, lo vamos a intentar, vamos a intentar Pero creo que no puedo, tío No puedo, tío Decidme cómo puedo hacerlo, tío, en los comentarios A ver si hay alguna manera Y ya sabéis, tío Lo voy a dejar aquí que se está haciendo el vídeo largo Suscribirse, darle a like y nos vemos en el siguiente Y de buen rollo Muchacho Like o plomo